Al menos 70 vecinos tuvieron que ser evacuados, estamos con uno de ellos, nos regala su nombre. José Antonio González Pérez. José Antonio, y qué intenso el incendio, usted fue de las personas que tuvieron que salir de su casa derivado de ellos. Claro, así fue. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que empezó es que empezaron unos tronidos y ya después llegaron las personas, el ejército, protección civil y bomberos, y nos dijeron que saliéramos porque había peligro de que llegara las tomas de gas. Un violento incendio tuvo lugar durante la noche de este miércoles sobre los cruces de las calles Río Juárez y Río Altar, en la colonia El Rosario de Guadalajara. Una intensa movilización de más de 350 elementos de todas las corporaciones de bomberos de la zona metropolitana de Guadalajara provocó la conflagración resultado de la magnitud de las llamas, que debido a los materiales que había al interior del establecimiento, fueron de suma dificultad exterminar. En la zona, el pánico se apoderó de decenas de vecinos, quienes alarmados insistieron en repetidos reportes a 911 sobre el fuerte incendio que, conforme avanzaban los minutos, se propagaba más y más, con el temor de que las llamas alcanzaran a casas aledañas. La pronta intervención de los traga humos fue crucial para, primero, comenzar a sofocar las llamaradas que alcanzaban más de 10 metros de altura, mismas que provocaron explosiones de tanques de aceite que se almacenaban en el lugar, contenido que, a su vez, se derramó por al menos una cuadra y media. Debido al riesgo latente de que el incendio alcanzara tanques de gas de las casas contiguas, fue necesaria la evacuación de un total de 140 personas, vecinos todos de manzanas aledañas a la refaccionaria, mientras que al interior del establecimiento, plásticos, químicos, aceite, madera y metal ardían en llamas provocando un sobresfuerzo de los bomberos. ¿Usted tiene personas adultas mayores? Claro, tengo una persona de tercera edad y, pues, ya ahorita el frío y, pues, el humo y todo, y, pues, ya está, este, afectándoles un poquito. Son pocos después de las 11 de la noche. ¿Qué les han dicho? ¿A qué les van a poder volver a su casa? Pues, mire, hasta ahorita son muy herméticos, no nos han dicho nada. Estamos esperando a ver, este, en qué momento nos puede decir que ya podemos entrar a nuestras casas. ¿Hubo afectaciones? ¿No respiraron humo? ¿Su familiar adulto mayores? No, bendito Dios, este, evacuaron, este, a toda la gente rápido. Poco después de las 9.30 de la noche, ya en el lugar apoyaban corporaciones de Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Guadalajara y Tonalá, lo mismo que bomberos del estado, echando mano de 39 viajes de pipas con agua de 10.000 y 20.000 litros. Una intensa nube de humo cubrió la zona al menos cinco manzanas a la redonda, mientras que calles y avenidas fueron cerradas en su totalidad para facilitar las maniobras y evitar a su vez accidentes debido a lo resbaloso del pavimento por el derrame de aceite. Es así como quedó la entrada luego de que bomberos tuvieran que forzarla para ingresar y sofocar el fuego. En el piso hay un importante derrame de aceite que impide la circulación. Hasta este corte informativo de las seis de la mañana, los cierres seguían vigentes. Uno de los más importantes, la avenida González Gallo. Por más de ocho horas, los traga humos trabajaron con todo su estado de fuerza y vehículos articulados para declarar el fuego exterminado, mientras que hasta el momento en el lugar se seguían haciendo labores de enfriamiento. De acuerdo al más reciente corte ofrecido por bomberos de Guadalajara, este suceso no arrojó personas lesionadas y se desconoce aún el origen del mismo. Sin embargo, las pérdidas son millonarias debido a que todo, absolutamente todo al interior de la refaccionaria, terminó reducido a cenizas y chatarra. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.